en una operación en la que han participado agentes de la Policía Nacional y la Policía de Bulgaria, coordinados por Europol y Eurojust. Detenidos 34 miembros de una organización criminal búlgara que pretendía hacerse con el control de la prostitución en la zona de Marbella. La investigación, fruto de la cooperación, tanto a nivel policial como judicial entre España y Bulgaria, ha durado casi tres años y ha concluido con la total desarticulación del entramado, que operaba en ambos países. La policía ha liberado a 13 víctimas que, tras ser captadas en su país de origen, eran traídas a España donde las obligaban a ejercer la prostitución y a sustraer a sus clientes dinero en efectivo y objetos de valor. Los agentes han practicado un total de 21 registros domiciliarios en Málaga y otros 15 en Bulgaria. Además se ha decretado el embargo de seis inmuebles y 18 vehículos, varios de alta gama, y el bloqueo de numerosas posiciones bancarias en distintas entidades financieras. El Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual tiene activados la línea telefónica 900-105090 y el correo trata arroba policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos. Agentes de la Policía Nacional y policías búlgaros, coordinados a través de Europol y Eurojust, han llevado a cabo una operación de manera simultánea en Bulgaria y España que ha permitido la completa desarticulación de una organización criminal de origen búlgaro que pretendía hacerse con el control absoluto de la prostitución en toda la zona de la costa malagueña de Torremolinos y Marbella. La operación se ha saldado con la detención de 34 miembros de dicha organización, que operaba en ambos países. Además, los agentes han llevado a cabo 21 registros domiciliarios en distintas localidades malagueñas y otros 15 en Bulgaria. Por orden de la autoridad judicial se ha decretado el embargo de seis inmuebles y 18 vehículos y el bloqueo de numerosas cuentas bancarias. Trece víctimas han sido liberadas. La investigación comenzó en septiembre de 2014, cuando una mujer de nacionalidad búlgara se presentó en la comisaría de policía local de Marbella asegurando haber escapado de unas personas que la estaban obligando a prostituirse en la zona de Puerto Banús. Tan pronto tuvieron conocimiento de estos hechos, agentes de policía nacional especializados en delitos de trata de seres humanos se entrevistaron con la joven y, tras comprobar la veracidad de sus declaraciones, determinaron que efectivamente estaban ante una víctima de este tipo de delitos, a la que ofrecieron todas las medidas de protección y apoyo previstas en la ley. El avance en las investigaciones permitió a los investigadores comprobar que los primeros explotadores localizados no actuaban de manera aislada, sino que formaban parte de un enorme entramado de carácter internacional que operaba principalmente en España y Bulgaria, y cuyo propósito final era hacerse con el absoluto control de la prostitución en la zona de la costa de Marbella. Un equipo conjunto de investigación formado por agentes búlgaros y españoles y coordinado por Eurojust y Europol. Dadas las dimensiones de la organización investigada, y el hecho de que sus integrantes operaran tanto en Bulgaria como en España viajando continuamente entre uno y otro país, se solicitó la colaboración de la Policía Búlgara. Esta colaboración se trasladó también al plano judicial, constituyéndose un equipo conjunto de investigación en el ámbito de Eurojust liderado por el juez instructor de la causa. El trabajo coordinado de todos los integrantes del equipo permitió localizar a los miembros del entramado, así como detectar a nuevas víctimas, lo que permitió a los agentes establecer el modus operandi utilizado por la red y el papel que cada uno de los detenidos desempeñaba dentro de la organización. De este modo se averigüó que miembros de la organización asentados en Bulgaria buscaban mujeres jóvenes en las zonas más deprimidas del país. Abusando de su precaria situación en unos casos, o recurriendo a métodos como el conocido del Lavar Boy en otros, las convencían para desplazarse con ellos hasta nuestro país en busca de una vida mejor. Tras conseguir su consentimiento viajaban con ellas hasta el aeropuerto de Málaga, donde eran recibidas por otros miembros de la organización que las trasladaban a distintos apartamentos de Torremolinos en los que eran alojadas en compañía de otras mujeres en su misma situación. Entonces eran informadas de que a partir de ese momento debían trabajar para la organización ejerciendo la prostitución. Si se negaban eran agredidas violentamente y las amenazaban con causar daños a sus familiares en Bulgaria, a lo eran especialmente sensibles las víctimas que habían dejado a sus hijos en dicho país. Además eran controladas permanentemente. En los apartamentos en los que residían, aparte de otras víctimas, siempre vivía con ellas una controladora, mujer búlgara de mayor edad y miembro de la organización, que las vigilaba permanentemente. La finalidad de dicho control era impedir que las recién llegadas a nuestro país se relacionasen con personas ajenas a la estructura de los proxenetas, es decir, que sus únicos contactos fuesen sus explotadores y las otras víctimas. En cuanto a la fase de explotación, las víctimas debían ejercer la prostitución en Puerto Banús, debiendo contactar con sus clientes en las calles y desplazarse después con ellos a hoteles o a pisos prostíbulo dispuestos para ello por la organización. Estos pisos también son controlados por mujeres de la organización, las conocidas como mamis. Durante el tiempo que eran explotadas las víctimas también permanecían bajo el control incesante de otros miembros de la organización que las recogían en torremolinos a última hora de la tarde y las trasladaban en varios vehículos hasta Puerto Banús, en grupos de seis o siete chicas.